Hola, me llamo Marielis Cachiatori, tengo 24 años y soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Yo hice la pasantía de estudiantes en el sector de Política y Comunicación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Y la realidad es que me enteré de esta pasantía por medio de redes sociales y tenía una compañera que la había hecho y me la había recomendado. Entonces, bueno, me postulé porque me llamó la atención formar parte de una misión de representación en el exterior, tan importante como puede ser la Unión Europea. Y esta pasantía, completarla, me permitió recibirme de licenciada. Entonces, eso también era muy importante para mí. La realidad es que en esta pasantía generé conocimiento sobre lo que es la diplomacia pública, lo que es la comunicación y también experiencia profesional. Y la realidad es que la recomiendo mucho, se aprende mucho y el grupo humano también es buenísimo. Entonces, bueno, muy recomendable. ¡Gracias! ¡Gracias!